Mi querida Paloma, se sabe que hasta hace no mucho tiempo, los ídolos juveniles eran cantantes de rock, artistas de Hollywood, futbolistas. Ayer salió un estudio que me impresionó mucho que dice que 6 de cada 10 ídolos juveniles son youtubers, o sea, son personalidades nacidas a través de las redes sociales, sobre todo de los videitos posteados en Snapchat, en YouTube, en Facebook, pero 6 de cada 10, el 60% de los ídolos de los adolescentes y de los jóvenes son personas nacidas dentro del universo de Internet. Sí, es así como vos decís, Nico, no solo cambia la cultura pop y ahora de repente es famosa gente que hace videitos y los sube a YouTube, algo impensado, quizás cuando nosotros éramos chicos, por ejemplo, hoy iba a venir a tocar una de mis ídolas de la infancia y claro, yo la vi en un escenario, no a través de una computadora, muy raro. Pero esto no solo cambia el tema de la cultura y los ídolos, sino que también cambia diferentes variantes económicas y hasta surgen nuevos trabajos, Nicolás. La verdad es asombroso, yo cuando veía estas cifras casi que me replanté mi vida, digo, ¿qué estoy haciendo trabajando tanto en lugar de, no sé, agarrar el celu y subir un videito? ¿Cómo es que fuimos a la facultad? ¿Cómo es que estamos tan preparados? Demasiado a veces, sobrecalificados, muchos de nosotros, no lo digo por nosotros, ni por ninguno de los que está acá, por muchos que trabajan, pero digo, tampoco tiene que ser tan fácil, no que cualquier salamina agarra un celular, graba un video y se convierte en millonario. Algún secreto tiene que haber detrás de eso, por lo menos alguna ecuación económica, algo. Sí, bueno, bien vos lo decís, no es tan fácil como parece y ahora vamos a analizar cómo ganan plata, pero aclaremos algo ya del principio. Mira, según un estudio que sacó una auditoría española, solamente el 1.5 de los youtubers de ese país ganan más de 3.000 euros por mes, que estamos hablando de un muy buen sueldo para su país. Pero solo ese porcentaje, digamos, no es que cualquiera llega, algunos llegan, otros no, pero tratemos de ver un poco cómo es que cobran plata, que es el gran mito. Exacto. ¿Cómo se gana plata en YouTube? ¿Cómo se monetiza? Quiero igual llevar tranquilidad a mi tía Hilda, que está mirando, y explicarle que un YouTuber es justamente una persona que en cualquier lugar, en la intimidad de su habitación, en un andén de tren, en una plaza, no importa, con el teléfono celular se graba, por lo general haciendo monerías o haciendo gracias de distinta envergadura, sube ese video a YouTube, de ahí viene el nombre YouTuber, y se convierte en una estrella a través de las redes sociales, porque muchísimas personas, siempre cientos de miles de personas, se hacen fanáticos, fanáticas de sus videos, y entonces los empiezan a seguir, y ahí se establece una comunidad de personas que producen su propio material y de personas que lo miran. Exactamente. Y vos dijiste la clave, el famoso que lo empiezan a seguir, seguime, seguime. Todo el tiempo están pidiendo que la gente se suscriba a sus canales de YouTube o les ponga me gusta, algo así como el me gusta de Facebook, que ponemos manita arriba, pero en los videos. Bueno, esto no es lo que da plata para Google, digamos. Google compró YouTube en el 2006, y ahí es cuando nació la posibilidad de monetizar los videos. A partir de los 5.000 seguidores, Google te hace socio, partner se le dice en inglés, y es cuando te empieza a pagar. ¿Te paga mucho? Bueno, más o menos. Depende cuánto duren tus videos, de qué temas sean, y dónde vivas sobre todo. Nico, mirá, se calcula que cada 1.000 reproducciones que tenga un video que suba esta gente a YouTube, se cobra entre 0.05 y 1 dólar cada 1.000 reproducciones. O sea, vamos a, claro, redondiemos los números para hacer 1 dólar, ponele. Ponele que como máximo vas a cobrar 1 dólar. Por cada 1.000 veces que se reproduce tu video, vos recibís 1 dólar. Exactamente. O sea, si el video se reproduce 10.000 veces, vos recibís 10 dólares. Exactamente. Claro, no es tanta plata. Tengamos en cuenta que lo que incluye, sobre todo, es la publicidad. ¿Vieron cuando vos ves un video en YouTube que te aparece abajo un cartel de para adelantar, o adelante, o al costado? ¿Cuánta publicidad incluyan los youtubers? Ahí tenemos. Entonces, la plata primero se define por la cantidad de reproducciones. Perfecto. Después también influye la publicidad, que la gente toque y haga clic en la publicidad para que se le abra otra ventana emergente. Por ejemplo, ves un video, en los dos primeros segundos te publicita un cepillo a dientes. Claro. Si vos tocas la publicidad, el youtuber también va a cobrar plata por cada persona que lo cobres. Vos tenés ahí dos opciones. Esa ventanita que te dice, omitir anuncio y la publicidad desaparece, o hacer clic y seguir viendo esa publicidad. Exactamente. De hecho, si vos querés, digamos, colaborar con ese youtuber, lo que te conviene es siempre ver las publicidades que te propone, porque esa persona va a cobrar más plata. Pero la gran monto, lo importante que surge de estos youtubers es la publicidad no tradicional. O sea, la publicidad que vos no sos tan consciente de que está sucediendo, Nico. Como por ejemplo, en mitad de su video se ponen a tomar una gaseosa y muestran la marca medio disimuladamente, te recomiendan un producto, seguramente eso sucede en el primer minuto del video, que es cuanto más caro es, van a cubrir cierto evento, van a la presentación de determinada película, de determinado show televisivo, y todo eso es pago. ¿Cuánto? Muchísimo dinero. Mirá, según pudimos hablar con diferentes agencias de publicidad, que de hecho hoy en día las agencias de publicidad no solo ya ofrecen este servicio a sus clientes de poder publicitar en youtubers y en internet, sino que de agencias exclusivas que solamente trabajan con youtubers, se les paga entre 20 y 50 mil pesos porque hablen 10 segundos de un producto en un video. Imaginate cuántos videos o cuántas publicidades puede meter esta gente por semana o por mes. Estamos hablando realmente de cifras muy, muy grandes. Claro, para eso tenés que tener un caudal de seguidores grande también, que a las marcas les interese que sus productos aparezcan en ese contexto. Sí, influye la cantidad de seguidores, también influye en otras cosas. Mirá, te preparé otra placa, no sé si la tenemos. A ver, por favor, señor director. ¿De qué condiciona el precio del youtuber o del influencer? Que es como también se lo conocen en las redes, porque generan influencia sobre el consumo sobre todo de personas menores. Influye mucho el país, no tanto tu país, sino el país de las personas que te vean. Porque esto como es por internet, quizás yo te subo un video en Argentina, pero lo ve alguien en México, lo ve en la India, lo ve un hispano en Estados Unidos y depende de nacionalidad de tus seguidores, es que vos cobras plata. Por supuesto, también importa la cantidad de seguidores que tengas, como vos bien dijiste. No es lo mismo si tu campo de influencia es sobre 100 gatos locos que te ven o si estamos hablando que cada video que vos subís tiene casi un millón de reproducciones, como sucede con algunos youtubers argentinos. Sobre todo lo que es importante igual, más que la cantidad de seguidores, es la interacción. O sea, que te dejen comentarios, que te pongan me gusta, que la marca de alguna manera puede ver que vos tenés una relación con tus seguidores y que realmente lo que vos opines o promociones de manera medio encubierta, ellos lo vayan a tener en cuenta y lo vayan a adquirir. Con lo cual también le importa mucho que no solo hagan videos, sino que también, por ejemplo, tengan Facebook, Twitter, Instagram. Todas las redes sociales, el ecosistema completo de las redes sociales. Exactamente. Y, por ejemplo, quizás se le paga un pack. No sé, cobras 100 mil pesos por hacerte un video en YouTube, una foto en Facebook, un posteo en Instagram, etcétera. Y así la gente va sumando cada vez más plata. Y, por último, el sector, que influye muchísimo. Los youtubers más exitosos en la Argentina son los que te hacen sketches de humor, que te hacen monerías, cosas graciosas. No es el sector que más cobra. De hecho, internacionalmente, el sector que más cobra es tanto de moda, belleza o viajes, que son las posibilidades más certeras, digamos, de que puedas tener publicidad. Por último, todos cobran. No, no es tan fácil, Nico. No es tan fácil. Viste, todo tiene su secreto. No solo es muy poca la cantidad de youtubers que cobran, sino que también son muy pocas las marcas que están dispuestas a pagar en plata al youtuber. Solamente el 9% de las marcas abonan dinero. Lo que hacen, si no, es les dan ciertas ventajas. Como, por ejemplo, te llevo de viaje con todos tus amigos a una isla paradisíaca en México para que me publicites cualquier cosa. Por ejemplo, mi nueva cámara fotográfica o mi nuevo celular. O también te doy regalos. Por ejemplo, te mando mucho maquillaje a tu casa para que vos ese mes digas que este lo usaste mucho. O te presto un auto durante un mes para que vos subas videos manejando ese auto. O te doy libre la factura del celular para que vos puedas decir que estás usando mi conexión a internet. Es múltiple la cantidad de beneficios y de contraprestaciones que hay en la publicidad a través de internet. Sí, la verdad que es un mundo muy diverso y hay que estar cada vez más atentos. Los youtubers igual cuidan mucho la relación con su público porque saben, de ahí está su gracia y su potencial. Con lo cual, por ejemplo, el Rubius, que es uno de los youtubers más famosos del mundo, dijo que ha rechazado hasta 100.000 euros para publicitar cosas que a él, la verdad, no lo convencían. Porque, sobre todo, quieren seguir siendo frescos y originales con su público. Por eso también es que ellos siempre escriben sus guiones. No importa qué marca venga y cuánta plata le ponga, siempre el youtuber va a elegir escribir su guión y después pasárselo a la marca para que lo apruebe. Bueno, me dejas pensando, capaz que me hago youtuber, ¿eh? Yo creo que me da la edad. Yo te veo, ¿eh?